¿Dónde encontraré la ciudad que brilla en un mundo ordinario? ¿Cómo podré dejar un tesoro detrás en un mundo ordinario? Los días son años que se van, es donde viviré hasta mi final, mundo ordinario. Mmm, ¿qué desearías si ves una estrella fugaz en un mundo ordinario? He caminado hasta el fin de la tierra y más allá en un mundo ordinario. Baby, no tengo mucho, pero es suficiente lo que tenemos, mundo ordinario. Mmm, ¿dónde encontraré la ciudad que brilla? ¿Cómo podré dejar un tesoro detrás en un mundo ordinario? Baby, no tengo mucho, pero es suficiente lo que tenemos, mundo ordinario. Mmm, ¿cómo podré dejar un tesoro? Gracias por ver el video.